Buenas tardes, son las seis y cuarto, una hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia en rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, como viene siendo habitual, una valoración de los datos que hemos dado a conocer esta mañana por parte del doctor Simón. El lunes, en la comparecencia que hice ante ustedes, fijé un objetivo semanal. El objetivo que nos fijamos para esta semana era tener un incremento medio de nuevos casos de contagiados alrededor del 1%. Hoy tenemos un dato de 1.309 personas contagiadas, es decir, un incremento de un 0,6%. Confirmarles, por tanto, ya al final, llegando al final de esta semana, que estamos en disposición de cumplir el objetivo que nos habíamos marcado para esta semana, de un incremento medio de nuevos contagiados alrededor del 1%. Y recordar que así ha sido en las seis semanas en que hemos estado sometidos al estado de alarma. El Gobierno cada semana se ha propuesto un objetivo semanal y cada semana este objetivo se ha ido cumpliendo. Cada vez que nos hemos fijado un objetivo se ha cumplido. Y desde hace unos días, cuando hemos ido consiguiendo estos objetivos que nos hemos ido fijando, hemos ido anunciando medidas de alivio. Luego me referiré en la última parte de mi comparecencia a dos anuncios que les quiero hacer en este sentido. Quiero también poner en valor el hecho importante de que desde hace varios días, de una forma sostenida, tenemos más números de recuperados. Hoy, 3.013 personas que afortunadamente se han recuperado que de nuevos contagiados. Hoy, 1.309. Esto se viene repitiendo, digo, de una forma sostenida desde hace varios días. El número total de personas recuperadas en nuestro país es ya de 112.050 personas. Más de un 60% del total de personas que desde el inicio de la pandemia se han contagiado. Estamos en este sentido en porcentaje de personas recuperadas a la cabeza de los principales países del mundo, lo cual es un dato que dice mucho en favor de nuestro Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, quería hacer una valoración del contexto en el que estamos. Y quiero decirles que España está hoy con mucha humildad. Y gracias al esfuerzo de todos los españoles, ganan dos semanas la recuperación. Y será uno de los primeros países en iniciar la desescalada, cuyo plan ya hemos dado a conocer. No hay para la desescalada, para el plan de transición a la nueva normalidad, que es como lo hemos llamado, no hay un manual de instrucciones. En ninguna parte del mundo hay un manual de instrucciones. Sí que hay certezas del conocimiento que hemos ido adquiriendo conforme hemos ido combatiendo este virus. Sí que hay también certezas respecto a las fortalezas que nuestro Sistema Nacional de Salud ha ido desarrollando para combatir al virus y siempre tomando a la ciencia, a los expertos, al criterio, las personas que saben, que van descubriendo nuevos aspectos de este virus, siempre tomando, digo, como base su criterio, sus recomendaciones, en base a esto hemos construido este plan de transición hacia la nueva normalidad que dimos a conocer. En este punto me van a permitir que recuerde un asunto muy relevante. El estado de alarma en España ha funcionado. El estado de alarma ha funcionado. Iniciamos el 14 de marzo el estado de alarma con unas cifras de contagiados del 35% de nuevos contagiados. Hoy estamos en un 0,6%. El estado de alarma, digo, ha funcionado y es imprescindible, además, mantenerlo para la fase de desescalada. Esto es un hecho. El hecho de que ha funcionado es una evidencia. Insisto, 35% de incrementos de contagiados el 14 de marzo, cuando el Gobierno lo decretó, 6,6% hemos conocido, el último dato que hemos conocido. Por lo tanto, no haríamos bien en confrontar salud con política o salud con economía. Y, en cambio, sí que haríamos bien en aplicar el plan de transición, los tres principios en los que se basa este plan. Permítanme, antes, contextualizar que España es uno de los países que tiene la pandemia más extendida. Esto ocurre en los cinco países con más tránsito de personas en el mundo, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y también España. Esto no lo hemos de perder de vista. Hemos de tener claro este contexto. Los países con más tráfico de personas son aquellos países que han desarrollado más la pandemia. También esto nos tiene que llevar a la conclusión de que no hay que perderle el respeto al virus. Y decía, no hay que confrontar salud con política, no hay que confrontar salud con economía. Es una evidencia que han funcionado las medidas del estado de alarma. Y ahora, más que nunca, es necesario para la desesperada, aplicando los tres principios en que se basa este plan de transición a la nueva normalidad que dio a conocer el martes el presidente del Gobierno. Primero, principio de control y coordinación. Hay que tener unos criterios comunes para todos nosotros. Y hay que coordinar el conjunto del marco de las instituciones, del marco institucional de nuestro país. Ahí el esfuerzo que ha hecho el Gobierno es palpable también. Si se repasan los números, este domingo será la octava vez que el presidente del Gobierno se reúne con presidentes de comunidades autónomas. Yo he tenido 23 reuniones con los representantes o los consejeros de las autonomías en el marco de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El presidente del Gobierno ha presidido seis comités científicos. Ha habido 20 reuniones con agentes sociales y 39 reuniones con distintos representantes de la sociedad civil. Por lo tanto, control y coordinación para tener unos criterios comunes que nos ayuden a implementar este plan de transición a la nueva normalidad. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, he dicho antes que no hay que perderle el respeto al virus, mucha prudencia y cautela. Hemos hecho un esfuerzo muy importante que nos ha permitido estar en una fase de control de la pandemia, pero no hay que dejar de seguir actuando con mucha prudencia, mucha cautela y siempre en base a la evolución de la epidemia y al consejo que nos van dando los expertos de distintos ámbitos, en particular los expertos de salud pública. Y en tercer lugar, unidad. Entramos juntos en esto y saldremos juntos. No hay otro camino. Por tanto, hay que hacer todo lo posible. El Gobierno está empeñado en esto, en favorecer la construcción de esta unidad, un conjunto de administraciones de nuestro país y también con el conjunto de aquellas fuerzas políticas a las que el presidente del Gobierno de una forma reiterada y constante ha tendido la mano para que nos comprometamos todos a un esfuerzo común, colectivo, para vencer al virus y reconstruir nuestro país. Saben ustedes que el plan de transición a la nueva normalidad consta de cuatro fases, estamos en la fase cero. Hay una primera medida de alivio, ahora anunciaré dos más en este sentido. Tiene tres fases de periodos de 14 días, es el periodo que nos permite evaluar la evolución de la epidemia a las nuevas medidas previstas en esta fase y saben también que es un plan gradual, es un plan flexible y es un plan asimétrico que permite, por tanto, adaptar cada una de estas fases a la realidad epidemiológica de los territorios. En este sentido, reiterar también y recordar que la unidad de referencia que establece el plan es la provincia o la isla, unidades que tienen entidad económica por sí mismas y que permiten también conocer los datos epidemiológicos, los distintos indicadores que figuran en el anexo 1 del plan referidos a esta unidad de referencia y que permiten, sobre todo, aislar la movilidad en el interior de las mismas para garantizar que si hubiera un brote queda contenido en el interior de esta unidad de referencia que, como digo, el plan prevé que es, sin perjuicio de que podamos evaluar otras opciones, es la provincia o la isla. Quiero, en tercer y último lugar, les he dicho antes que cuando vamos consiguiendo objetivos estamos en disposición de anunciar medidas de alivio. Hay una de la que ya han disfrutado multitud de niños y niñas de nuestro país, que es el Paseo de los Niños. Hoy vamos a anunciar, les anuncio, dos nuevas medidas. La primera de ellas, una orden sobre condiciones en las que se puede realizar actividad física o no profesional al aire libre. Se permiten, en base a esta orden, actividades deportivas de carácter individual, sin contacto, y también la realización de paseos diarios. Esta orden entrará en vigor y tendrá plenos efectos a partir de las cero horas del día 2 de mayo, por tanto, pasado mañana. Se permite la práctica de cualquier deporte que debe realizarse siempre de forma individual, sin contacto con terceros, una única vez al día y dentro del municipio de residencia. No se permite, para la práctica de deporte, desplazarse a otro municipio. En cuanto a los paseos, se podrá salir acompañado con una sola persona conviviente o una cuidadora habitual, si así se requiere. Se podrá realizar en una distancia no superior a un kilómetro respecto al propio municipio, un paseo al día. Se excluyen de estas actividades, esto es muy importante resaltarlo, aquellas personas con síntomas o que estén en un periodo de cuarentena o en aislamiento domiciliario por haber sufrido la enfermedad o por haber sido contacto estrecho de una persona que haya sufrido la enfermedad. En todas estas actividades hay que mantener, de una forma muy importante, las distancias interpersonales. Hay unas franjas horarias, esto también es muy relevante, que determina esta orden para cada una de estas actividades. En primer lugar, para la práctica de deporte individual y los paseos, esto se podrá enlevar a cabo entre las seis y las diez de la mañana y entre las ocho y las veintitrés horas de la noche. Insisto, franjas horarias para hacer actividad física de carácter individual, sin contacto con terceras personas y paseos con un conviviente. La actividad física en el propio municipio, los paseos con el conviviente a una distancia máxima de un kilómetro del domicilio. Seis a diez de la mañana, ocho a veintitrés horas, a once horas de la noche. Aquellas personas que requieran salir acompañadas de un cuidador o cuidadora, porque tengan algún nivel de dependencia, se les reserva un espacio horario, una franja horaria específica de diez a doce de la mañana o de siete a ocho de la noche. Insisto, aquellas personas dependientes que requieran ser asistidas en su paseo por una persona, por un cuidador y, por tanto, tienen una franja específica, insisto, de diez a doce y de siete a ocho. Y el paseo, los paseos autorizados ya para los niños menos de catorce años, se restringen a la franja horaria que va desde las doce a las siete de la tarde. Por tanto, hay tres espacios, mañana y tarde, de seis a diez y de ocho a once, para actividad física individual y paseos, personas mayores de catorce años que pueden pasar con un conviviente, espacio reservado o franja horaria reservada para aquellas personas dependientes que es entre las diez y doce de la mañana y siete y ocho de la tarde y entre las doce y las siete de la tarde reservado para el paseo con los niños. Se trata de evitar, de ordenar un poco el día para que haya las mínimas aglomeraciones posibles. Es muy importante recordar que tiene que haber la distancia interpersonal, esto no nos cansaremos de repetirlo, idealmente dos metros, mínimo un metro y medio, un paseo, una actividad física, hay que preservar las dos metros de distancia, el lavado muy frecuente de manos antes de salir al llegar a casa y la higiene muy importante de todos los espacios públicos y privados. Quiero también decirles que aquellos municipios de menos de cinco mil habitantes por sus condiciones, por las características que tienen, no aplican las franjas. En los municipios, insisto, de menos de cinco mil habitantes que son el ochenta y pico por ciento de municipios de nuestro país y en los que viven un doce por ciento, un poco más del doce por ciento de la población, ahí no hace falta respetar estas franjas, se pueden hacer estas actividades desde las seis de la mañana a las once de la noche. No hay riesgo por el número de habitantes que habitan en estos municipios, no hay riesgo de que haya aglomeraciones y, por tanto, en estos municipios de menos de cinco mil habitantes no hay franjas. Pueden realizarse estas autoridades de alivio, estas autoridades permitidas, los paseos, la actividad física, el paseo de los niños, el paseo de personas dependientes, pueden realizarse en cualquier momento del día entre las seis y las veintitrés horas del día. Hay un segundo anuncio que les quiero hacer que hace referencia a otra orden por la que se permite la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de productos agrícolas. Es una orden también sobre la que hemos estado trabajando con mucha intensidad en estos últimos días y permite que el cuidado y la recolección de huertos cuando no se trate de actividades de naturaleza laboral, profesional y empresarial que ya estaban permitidas se pueda realizar. El desplazamiento a estos huertos se tiene que realizar en el mismo término municipal al del domicilio o término municipal adyacente. Hay una excepción única para el caso de que se requiera desplazarse más allá del municipio o del municipio adyacente para el cuidado de animales o huertos de autoconsumo. Se tienen que realizar los mínimos desplazamientos posibles y siempre de acuerdo con las normas dictadas por las autoridades competentes. Los trabajos en el huerto en cuestión se realizarán de forma individual salvo que se acompañe a personas con discapacidad o menores y esta orden también entrará en vigor el sábado día 2 de mayo. Por tanto, dos medidas de alivio en consonancia con la evolución que está teniendo la epidemia en nuestro país. Afortunadamente una tendencia positiva. No hay que perderle el respeto al virus no está vencido no hay que perderle el respeto y pedimos que estas medidas de alivio que son se pueden poner en práctica gracias al esfuerzo ejemplar del conjunto de españoles en el cumplimiento de unas medidas muy drásticas se tienen que poner en práctica siguiendo las prioridades que siempre indicamos distancia interpersonal distancia interpersonal distancia interpersonal lavado de manos una y otra vez lo decimos lavado de manos y higiene en espacios públicos y privados. Estos son los comentarios y las cuestiones que quería compartir con ustedes y estos anuncios los que les quería hacer que van a verse reflejados en órdenes que van a aparecer publicadas mañana en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de toda la ciudadanía.